Las autoridades capturaron en el municipio de Tuluá un hombre por el delito de acto sexual con menor de edad. El presunto abusador fue identificado como John Jairo García García. Con medida de aseguramiento intramuro fue cobijado John Jairo García García, de 44 años de edad, señalado de haber abusado sexualmente de dos menores de 5 y 11 años de edad en Búgala Grande. La Fiscalía judicializó a García García por el delito de acto sexual con menor de 14 años en calidad de autor. William Hurtado Loaiza, CERC Noticias Buca.